A todos los que sabemos del ayuntamiento le digamos, mira hay un hoyo. ¿Qué vamos a esperar? Que se mante una gente, para después querer corregir el fallo. Que lo hagan ahora. ¿Cuántos días tiene ese hoyo? Más de un mes. Y día por día, porque yo veo que pertenece al ayuntamiento, le doy la queja y no cumplen. ¿Y a qué yo creo que se debe ese hoyo? Bueno, hay una filtración de una tubería que hay y se está hundiendo. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que se mante una gente? ¿Un ser humano? Bueno, eso es todo lo que yo puedo decir. ¿Qué estoy señalando ahora? Claro, para que la gente tenga precaución en el cruzado, porque cayó un muchachito de una bicicleta y se perdió un brazo. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Segundo es el motor, el segundo es el motor de su bicicleta. ¿Qué? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Poder? ¿Es para platos y trabajos? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Para platos? Ah, pero ustedes también son de la bicicleta. ¿Se puede decir allá? ¿Qué? ¿Qué?